Último Paseo en La Paz Plaza Murillo, esta plaza donde lo pasé estas veces Aquí está la prensa, entrevistando a alguien, no sé qué mierda será, pero... Un sol... Un sol de puta madre Es una parroquia La Paz Tens Más prensa Los rojos Así Más prensa Más prensa Tens 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 Muchos turistas por acá. Bueno, esta plaza se llama Plaza Murillo. Palacio Gobierno, acá en La Paz. Gracias. 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 Gracias.